El Salvador se prepara ante el virus del ébola. La titular de salud confirmó que solicitará mayor presupuesto y que un hospital sería utilizado para atender posibles casos. La propagación del virus del ébola mantiene en alerta a muchos países, entre estos El Salvador. Las autoridades de salud anunciaron que cuentan con un plan intersectorial y la aplicación del reglamento sanitario internacional ante la posible llegada de personas con esta mortal enfermedad. Estamos en la preparación de equipos de respuesta ante una eventualidad que se nos presente. Yo digo más en el aeropuerto, Monseñor Romero, porque es la manera más rápida de la discusión. Las autoridades hicieron hincapié sobre el abordaje, logística e información que debe de existir ante la posibilidad del ingreso de personas contagiadas. ¿Tiene repercusiones graves en salud pública? Sí. ¿Por qué? Porque tiene una alta tasa de letalidad. Esta mañana mostraron el traje de bioseguridad que está siendo utilizado a nivel internacional para evitar el contagio del ébola. La titular de salud negó por otra parte que una de las religiosas que se mantiene en vigilancia esté en estado delicado. Se había corrido el rumor que una de las monjitas estaba grave. Eso es absolutamente falso. Las dos religiosas están perfectamente bien. Están cumpliendo con la cuarentena. Se refirió además a la delegación de médicos que viajaría a África a participar en las misiones de ayuda por el ébola. Naciones Unidas ha respondido a través de la OPS que en este momento están privilegiando personal sanitario que hablen francés y que hablen inglés. Esa es una de las, en esta primera fase, digamos, del llamado de los voluntarios. Por lo tanto, hoy por hoy, nuestra delegación de voluntarios no está aplicando a lo que está planteando Naciones Unidas. Hoy por hoy. Dejó entrever que solicitarán más fondos para la preparación ante una eventual llegada de la mortal enfermedad. Se requieren algunos recursos extraordinarios. Por supuesto. Eso no le podría decir. No quiso revelar qué hospital se asignaría para tratar posibles casos, aunque se menciona el neumológico ubicado en la carretera a los planes de rendero. Y la población, sobre todo, que estamos en la preparación de ese hospital, pero que esto no alarme, porque aquí en nuestro país no hay ahorita nada que se parezca a la detección de un caso sospechoso. Las autoridades de salud llamaron a la población a notificar durante las 24 horas del día al celular 7602-0290 si tienen conocimiento de personas con sospecha del mortal virus. Fidel Tolosa para Tele2.